Hola, soy Alejandro Gutmann. Hablemos del pequeño gran milagro del Salvador. A nosotros nos habían invitado por espacios de dos o tres días para hacer una serie de trabajos en conjunto con otras personas invitadas de distintos lugares. Y yo era el representante para transmitirle al Papa los resultados finales. Yo quería entregarle también, como parte de este acercamiento, la camiseta de la selección que me había llevado desde aquí pensando en aquel momento. Cuando lo propuse a la gente que trabaja con el Papa del protocolo, me dijeron, no, eso va después junto a todo lo demás. Y yo dije, esto no va, el Salvador no va a ocupar el lugar que merece. El Papa tiene este rincón del corazón para con el Salvador. Está muy interesado en el Salvador, en lo que ocurre en el Salvador. Entonces me salí del protocolo, me llevé la camiseta conmigo cuando estaba hablando y se la entregué. Y cosa que sorprendió a todos porque se tuvo que hasta levantar para recibirla y todo. No conozco una revolución más noble que esta, donde los que viven adentro y los que viven afuera de las comunidades empobrecidas participen de un proceso de integración. Esa integración entre unos y otros es la que nos permitirá construir una sociedad más justa y con beneficios para todos. La ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración forma el sueño de lo justo. ¿Cuándo se transformará en políticas públicas? Estamos esperando la oportunidad para trabajar juntos aportando nuestra experiencia de más de 20 años en medio de las comunidades. Porque de la pobreza solo salimos juntos. Soy apando, yo ya integro, integrando soy apando, soy apando.